Bueno, esta obra tiene como objetivo fundamental el proteger de cualquier tipo de inundaciones, huaicos que se pudieran originar en los riachuelos San Luis y José María Argueras protege a toda la población que se ha asentado a las riberas de estos riachuelos No botes basura a los riachuelos Vecinos, no contaminan nuestros riachuelos Vecinos, no dejamos que se extruya el paso del agua Vecinos de los riachuelos de San Luis y José María Argueras Al echar basura, estamos obstruyendo el paso de las aguas pluviales Dejemos limpio el cauce de los riachuelos y estemos preparados ante los huaicos y aluviones Vecinos, protejámonos contra los desastres naturales Gobierno Regional de Apurímag, Alincauzanapag